De Carlos Rivas Larrauri, fue que me rajara. Que yo vaya a verla, ni man que esté loco, antes que ir a verla, primero me matan, pa' mí, como muerta. A mí no me importa que esté buena o mala, yo no tengo culpa de lo que le pasa. Y mira mi cuate, por lo que más quieras, no vuelvas a hablarme de esa desgraciada. Ni quiero oír su nombre, ni quiero ya de ella saber ni palabra. Tú sabes mi hermano, que yo la quería con toita mi alma. Harto a ti te consta que a Naiden en el mundo, creo que ni a mi madre, ni a mi madre santa he querido tanto como aquella ingrata. Pa' que en trabajando me pasaba el día, pa' que en era todo lo que yo ganaba. Pa' que en mi cariño, pa' que en mi constancia. Y a luego pa' que. Después de todo eso ya vites, manito, como fue la paga. Vendí antes, mucho antes que ella se largara, yo vi de clarito que ella a mi cariño no le daba diala. Yo vi de clarito que estaba desgusto, ya no era la misma mujer de su casa. Ya era solo el lujo lo que le cuadraba. Y como soy prove, y pa' ella era poco lo que yo ganaba, no quiso la endina seguir siendo honrada. Se echó pa' la calle, se tiró a la vida y fue una de tantas. Y ahora que han pasado dos años que anda rodando y rodando, mesmamente como si fuera hilacha. Ahora que está prove, ahora que está mala, ahora que no tiene quien se ocupe de ella, ni quien se preocupe de lo que le pasa. Ahora que recuerda que cuando era buena nada le faltaba, ahora es cuando que yo la perdone. Y que vaya a verla, pero, ¡qué esperanzas! Antes que ir a verla, primero me matan. Pero oye, manito, aguárdate un pelo. Hazme un avalón antes que te vayas. De ahí sobre la mesa agarre esos fierros. Son los de mi raya. Llévaselos todos. Llévaselos luego. No vaya a ser cosa que le hagan falta. Pero eso sí, júrame que no has de decirle de mí una palabra. No quiero que sepa que me ocupo de ella. No quiero que sepa ni quien se los manda. Porque si se alivia, puede ser que algún día, la muy atascada, se alcanzara el punto de venir a verme, para darme las gracias. Y si viene a verme, y en sus ojos prietos, más prietos que su alma, de viso que bulle siquiera una lágrima, puede que me recuerde que cuando la quise con toita mi alma, puede que me recuerde que sólo vivía resollando el aire que ella resollaba, puede ser que de nuevo me buiga esta cháchara. Y man que jurado, que nada ni naiden, por nada del mundo, me hará perdonarla, si ansina sucede, si ansina recuerdo, si miro en sus ojos siquiera una lágrima, entonces mi cuate, pa' que he de engañarte, man que soy muy hombre, puede que me rajara.